El obispo de Chilpancingo, el monseñor Salvador Ángel Mendoza, un comunicado sobre este incidente en el que se vio involucrado. Recordará usted que hace algunos días este señor fue reportado como desaparecido durante todo un fin de semana. Después aparecería en un hospital y un comisionado daría a conocer que fue encontrado en un motel al que entró con una persona del mismo sexo y que habría enfrentado algún tipo de problemática con drogas fuertes, con medicamentos fuertes. Cosa que fue negada por algunos personajazos en los medios de comunicación corporativos que lo defendieron hasta las últimas. El Episcopado Mexicano, la diosa de Chilpancingo, Chilapa específicamente, la conferencia del Episcopado Mexicano pidieron no llegar a conclusiones. Y bueno, pues ya hay un comunicado, Paco, público consentidor, ahora que estamos platicando con Paco y él es especialista en el tema. Dice 8 de mayo de 2024. 4. Yo, Monseñor Salvador Rangel Mendoza, obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, me dirijo a todo el pueblo de Dios a través de este comunicado para informarle lo siguiente. Después de haber hecho oración, meditado profundamente y de haber consultado con mis seres queridos, tanto del clero como laicos y en razón de que lamentablemente mi vida, edad y mi salud están en condiciones desfavorables. Siguiendo los principios evangélicos de nuestro señor Jesucristo, que perdonó a las personas que lo traicionaron, lo vendieron, lo juzgaron, lo torturaron y lo asesinaron con todo mi corazón. Perdono a todas las personas que me han hecho daño por los hechos de los que he sido víctima, así como a aquellos que me han revictimizado producto de la desinformación. Por lo tanto, en ejercicio de mis derechos constitucionales, no presentaré ninguna denuncia contra las personas que tanto mal me han hecho. Y pido a los medios de comunicación me comprendan y respeten en mi decisión encaminada al bien de mi seguridad e integridad física y moral. Agradezco infinitamente a todas las autoridades, tanto legales como eclesiásticas, que han colaborado en este caso. Y de manera muy especial al maestro Luis Gasca, quien ha sido mi abogado. Agradezco a todas las personas que se han solidarizado conmigo. Mi especial gratitud a todos aquellos que hicieron oración por mi vida y por mi pronta recuperación. Firma Monseñor Salvador Rangel Mendoza, obispo emérito de Chilpancingo o Chilapa. Pero pues si usted me lo pregunta, nunca se aclara por qué fue encontrado en este motel. Nunca se aclara la declaración del comisionado. Y pues por supuesto que tengo que preguntarle a un especialista en seguridad, al periodista y escritor Francisco Cruz. ¿Qué opina de este comunicado? ¿Qué opinas, Paco? ¿Qué opinas de la respuesta que da Monseñor Rangel? Mira, Toño, pues es muy curiosa, pero no va a presentar ninguna denuncia y dice, se pone al nivel de Cristo, que eso para los católicos debía ser un pecado grandísimo de soberbia. Pero nada más hay que recordarle al curita o obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo allá en Guerrero, que el motel tenía cámaras y lo encontraron entrando a ese motel con un jovencito menor de edad, con drogas y con todo. Es decir, hay evidencias muy sólidas. Ayer lo decía algún especialista en cuestiones eclesiales. Hay evidencias sólidas de que el 80% de los curas son homosexuales. Y en el caso del obispo emérito, pues mira, nada más lo agarraron con qué? Lo agarraron en el motel drogado, lo agarraron con Viagra, lo agarraron con su novio. Y yo digo, pues es eso. Mira, por qué va a presentar denuncias? Si hay, si hay evidencias suficientes de que está traicionando a esa iglesia que dice defender. Lo habíamos dicho en su momento, Toño, no importa quién haya sido, no importa lo que haga en su vida privada. O sea, finalmente él puede hacer lo que se le pegue la gana en su vida privada. El problema con el obispo emérito de Chilpancingo Guerrero es que es un líder religioso, un líder religioso que se mete en un problema. Se mete él porque él fue el solo. Nadie lo llevó al motel. Hay evidencia de que entró con él, con con este joven, este nadie lo llevó, pero entra en un momento y se expone en un momento en que la la iglesia atraviesa, atraviesa por una de sus mayores crisis en la historia en México. Una historia de que por lo menos en los últimos 10 años ha perdido por como el 7 por ciento de sus feligreses y esos feligreses o han dejado de creer o han dejado de o han. Se han hecho conversos a otras religiones, incluso algunas de Estados Unidos que en 1970 no no tenían presencia aquí en México y que hoy tienen por lo menos 14 millones de feligreses. Una iglesia que está en crisis, porque personajes como el obispo emérito de Chilpancingo han tenido relaciones o protegen a criminales, a delincuentes, a capos del narcotráfico. Es decir, una iglesia que se ve involucrada en escándalos de narcolimosnas, pero desde hace por lo menos 20 años. Una iglesia que no es polémica, sino que es protectora de de los mayores pederastas que hay en este país. Es una iglesia que no entiende lo que es la libertad de creencias, la libertad religiosa, una iglesia que se ha alejado mucho de de sus feligreses. Es una iglesia que prácticamente aplastó y desbarató a la teología de la liberación a partir de la llegada de Carlos Salinas de Gortari a la presidencia de la república. Una iglesia que se hizo una mafia y en la que hay mafiosos como Norberto Rivera Carrera, como Juan Sandoval de Íñiguez. Así que este una iglesia que 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 se ha hecho rehén de sus propias inmoralidades, por decirlo menos, Toño, sí, inmoralidades. Porque lo que ha hecho este cura en Chilpancingo, pues es a te digo hacer algo que ellos mismos condenan el homosexualismo. Entrar a a un lugar que tiene cámaras, exponerse a todo. Un hombre que es adicto a las drogas, así que una iglesia yo te decía que está asumida en escándalos de pederastia, de abusos de menores de edad, que tiene una contradicción gravísima en la vida, incluidos todos sus jerarcas. Por lo que este han han perdido han perdido su calidad de líderes morales de 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 este país. Es una iglesia que ha tenido un desgaste moral y vemos. Mira, yo te decía estaba justamente tenía mis apuntes a la mano. Fíjate el el número de católicos entre la población mexicana cayó en forma dramática en los últimos 12 años. Hablo es al pasar de ochenta y dos punto siete por ciento del total de la población a setenta y siete punto por ciento. Es decir, aunque prevaleciera una práctica religiosa sincera que no prevalece. Es insuficiente e ineficiente por los problemas morales que enfrentan personajes como el obispo emérito de de Chilpancingo. Mira, hay datos. El porcentaje de cristianos evangélicos pasó en diez años del siete punto cinco por ciento de la población al once punto dos por ciento en doce años. Discúlpame lo que representa pasar de diez millones a poco más de catorce millones. Y el grupo de no creyentes suma ya trece millones de personas entre creyentes, entre ateos, entre agnósticos. Y mira, y del otro lado están los grupos evangélicos y pentecostales de Estados Unidos. En mil novecientos setenta no tenían un un solo a feligrés. Hoy tienen catorce millones producto de que de que mientras la iglesia se regocija en sus inmoralidades. Y en sus comodidades los feligreses van para otro lado. Necesitan otras guías. Pueden pueden ir los curas con la mano, vibria en la mano, pero nadie les cree, Toño. Todo mundo, no todo mundo, pero muchos millones incluso pueden ir a la iglesia, pueden ir a misa, pero no siguen el ejemplo de los curas porque son curas muy alejados, muy alejados de esa de esa feligresía. Así que mira, yo te decía, por ejemplo, el número de ateos aumentó cien por cien en doce años. Así que lo que representa un comunicado de no ejercer acción penal, de no ejercer ni de no presentar ninguna denuncia, pues muestra toda la crisis en la que está involucrada o ha caído la iglesia de los últimos doce años. Una jerarquía que de grandes fracasos, de grandes inmoralidades y que que ha fracasado abiertamente, Toño. Así que lo que hace hoy Monseñor Rangel es a mostrar todo lo esto que te he dicho. Una iglesia inmoral que ha caído en una crisis profunda de la que no saben cómo salir, que encubre a pederastas, que encubre. Yo me mira, no tengo nada con los con el homosexualismo. Si la gente se quiere que sea feliz, no tengo problemas de de género, de nada de esas cosas. Pero ellos son líderes morales. Ellos son los que condenan la homosexualidad. No somos nosotros, son ellos. Y ellos la practican. Así que son cínicos, hipócritas y desvergonzados, Toño. No, definitivamente. Yo sí quiero decir que es una institución humana en la que hay de todo, ¿no? Pero tienes toda la razón. Una institución humana que va en detrimento y que está en una crisis terrible y en la que están intentando utilizar en estos momentos en materia electoral, como lo que yo denunciaba en mi columna, de cómo es que, pues, utilizan esta fake de que Sheinbaum supuestamente quería cerrar la Basílica de Guadalupe para apelar a las creencias de las personas. Pero bueno, seguirán siendo exhibidos, querido Paco. Y yo te quiero agradecer por estos tan intensos análisis que haces aquí en Sin Censura. Te pido también, por favor, que nos compartas tus redes sociales. Qué buena se puso la plática, ¿eh? Toño, pues yo ya sabes, te agradezco como siempre. Arroba Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y sí se va a poner muy interesante, Toño, porque es una iglesia que ya lo hemos dicho en Sin Censura, que en sus dos últimos grandes procesos electorales fracasó abiertamente. El primero, el del Estado de Hidalgo, cuando prácticamente todos los gobiernos eclesiásticos de Hidalgo pidieron, solicitaron y prácticamente desde el púlpito exigieron, demandaron el voto para apoyar a Carolina Vigiano Austria, una descendiente, una priista descendiente de viejos caciques, priistas, asesinos, todo, y no les hicieron caso. Los hidalguenses fracasaron, llegó, ganó Morena la gubernatura del Estado de Hidalgo. Y el segundo, el Estado de México, recuerda, en 2023, todos los gobiernos eclesiales de la Iglesia Católica, desde el público, exigían, demandaban y pedían por el voto para la priista Alejandra del Moral Vela y perdieron. Ganó la maestra Delfina Gómez Álvarez con Morena. Así que tienes tú razón. Los dos grandes fracasos, los mayores, hoy le están apostando otra vez por Xochitl Galvez. Yo digo, cuidado, ojo, la Iglesia apuesta por ti, es camino directo al fracaso, pero nos vemos mañana, Toño, como siempre. Muchas gracias. Gracias a ti, querido Paco. Voy a contener con ese tema ahora con la mesa. Yo te agradezco que ahí tiene usted al periodista y escritor Francisco Paco Cruz, aquí en Sin Senso.